¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo Let's Play al canal Y aquí estamos con Worms Ball Party y la verdad que este juego es muy divertido y la verdad que lo vamos a jugar y espero que sea desagrado Así es, porque este juego lo jugaba hace tiempo con mi hermano y eso que nos divertíamos demasiado por ser un juego de gusanos Y hoy lo vamos a intentar, entonces vamos a mandarle los saludos para Otmar González, Gustav Plays, Mabelon Plays, Cristian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Key, Rubén Rodríguez, Santu Gamer, Santiago Roca, Javier Naitor, Javier Carvache, Yandy Vargas, Tony Secreto y para todos Ah, y también para Barichino, uy que se me olvida Barichino, siempre se me olvidan los saludos Entonces, vamos a, bueno, a mostrarles cómo es el juego, bueno así vas a hacer el primer gameplay Y la verdad que como yo tengo mi team de Saiyabers, obvio que tengo Saiyabers Entonces, también está Frijolitas, ¿por qué Frijolitas? Bueno, ahí verán los nombres que hay, porque, jaja, porque sí Voy a colocarme el amarillo Y voy a colocarme con todo, con todo, con todo A ver ya, voy a colocar esto, de las ovejas Sangre Esto Y eso, ya, entonces Que es lo que hay que hacer Selecciona el tiempo del título Que se mueve Ah, ok, ya Ok, ya Entonces Le damos Ah, y también se puede activar Esta cosa de las armas también Y también se activan Y así para que se puedan usar Ya, entonces Sin preámbulos Cierto Son colocados al escenario Ah, ya, ya Ya, ahora sí Ahí está, vamos Porque Siempre al principio Se tienen que colocar Pero esta vez No va a ser así Ya Entonces Vamos a colocar esto de nuevo De full Esto no Y ya Entonces Empece No Voy a colocar un escenario Que sí Puede ser divertido Ya, este Voy a colocar este Bueno Por favor Que esta vez No haya Dramas Ya Espero que esta vez No haya problemas Y comienzo con la bastarda No La bastarda está con la salla No 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 Por favor Una falta de respeto Por favor Una falta de respeto Le van a dar un patazo Escucha Sabía que le iba a dar un patazo No Oh Eso fue brutal Viejo Fue brutal A ver Mira La salla Ubu Está con la desgraciada Ok Jejeje Ay no Esto va a ser como Autosuicidación No 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 te creo Si ¿Por qué? ¡Por qué no lo siento! Au Así que duele Leches Oh ¡No, no, no, no! Oh Oh Lol Chao No, no, salla Uh Traitor Uuuu Hola, salla Uh Por favor Que reviva O sea, perdón Que no reviva Quiero decir Que 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 se mantenga Con vida La salla Uh Por favor ¿Qué va a hacer? ¡Se la quemó sola! Y esa, y esa fue la maldita Ah, ya Tal vez lo hizo como para que se pudiera Oh, la Sayaguz La Sayaguz En serio Ya, ahora voy a ir a mi ¿Por dónde será esto? Oh Ya, a ver Yo, voy a ir a mi Para esto A la puerca y a la tontita Ya Vamos a la puerca y a la tontita Vamos Oh, 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 oh Lo mandé a volar Traidor Traidor Si, señor Eso Bien No, 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 no Ay, qué pedido No, dale Eso me pasa por cometer ese error A ver ¿Y qué me van a hacer? No, qué Hola Terremoto No 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 Aguante No No Echalao Ojo Ojo Me mataron dos ¿Qué? Si, señor No Eso fue Eso fue sucio Eso fue sucio La loca La bastarda Quiero, quiero pelear a la bastarda Yo no quiero darle a la bastarda Ay Por favor Que Pero Pfff Quería darle a la bastarda En serio ¿Por qué tan manco? ¿Por qué tan manquito? Si, señor No Ojo Ahora la lisiada La lisiada No, a la sede de Ixi No Que va a hacer? Disparo Acupara No, se la inquirió No, me la mató ¡Oh! 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 ¡Jajajaja! ¡He echalao! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Se mató junto con la deliciada! ¡Me muero! ¡Jajajaja! ¡Ajá! ¿Qué cayó? ¡Si señor! ¡Y ahora me toca! ¡Ahora me toca, me toca, me toca! ¡Vamos acá! ¡A ver! ¡A la maldita! ¿Cómo le voy a atacar a la maldita? ¡Las tengo ya con las de! ¡Ajá! ¡Bumbame! ¿Cuál es esa? ¡A ver! ¡Ataca! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Fallaste! ¡No fallé! ¡Sí señor! heute при시는 durch a la locua oh! Ya no puede salir de ahí ¡Qua atascada ahí! Enemijo a la piso se lastimo para poder salir por eso es una locua ¡Echalao! ¡Sí, señor! Y la salla U, la salla U, por favor Hará algo la salla U El burro Prueba nuclear ¿Qué es eso? No No, a ver el terremoto Oh, la verdad, el armaje onda es el que más me gusta ser Ya ¡Vamos! ¡Es que va a doler sangre! ¡Vamos con la maldita! ¡Oh, no! Los sitios allá U, U ¡Buena, buena, 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 buena! ¡No, se murieron los dos! Crickearon Crickearon ¡Le he echado! ¡La maldita! ¡Me muero! ¡Murió la maldita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Victoria! ¡Y ha ganado el Team Saiyamers! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, dice el final de la ronda 1 El mejor gozano de la ronda Saiyan... Eh... Saiyan... Saiyaguz Número de máximo de blancos destruidos de un solo tiro Saiyaguz Y luego ¡Uno más! A ver... ¡Este! ¡Ya! ¡Ese! Entonces le damos... ¡Vamos con la siguiente ronda! ¡Uy! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Ya! Bueno, me toca a mí A ver... Creo que voy a usar esta cosa la... ¿La que no he usado yo? ¡Date prisa! ¡Ja, ja! ¡Esta cosa es lo que tengo que usar! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡La oveja! ¡La oveja maya! ¡No! ¡Uh! ¡Casi! ¡Leches! Bueno, es mal que se le aplique a la lisiada ¡No! ¡La Saiyan Kong! ¡Uy! ¿Está ahí la Saiyan Kong? ¡Ja! ¡Oh! ¡Naaa! ¡Naaa! ¡Nooo! ¡Nooo! ¿En serio? ¿Qué va a hacer? ¡Date a correr! ¡Date a correr! ¡Oh! ¡N inspired! ¡Noooo me mató! ¡Noooo! Bueno, Cow... eso si que es un acto suicida. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mommy! ¡No! ¡No, la zayaguz! ¡Sí, señor! ¿Congelar? ¿Qué es esto? ¿Va? ¿La mágica? Date prisa ¡¿De dónde va?! ¡No! ¡Bunu, mamá! Oh pobre Sayaguz Está enferma Está enferma no nada Sayaguz O sea Sayapich Ya, a ver Balanza de la justicia, ¿qué es eso? A ver ¿Qué es eso? No entendí No entendí la cuestión Si señor La maldita Oh la maldita, ¿qué va a ser la maldita? ¿Qué va a ser? No No, eso fue muy feo No, eso fue muy feo Fue muy feo Ya, ahora es mi turno para llegar a la lisiada por favor A la lisiada A la lisiada Ahí No, eso fue muy feo Dispare Hoy viene Oh, buena 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 ventura Oh Jajaja No lo agujo en botella jajaja Ah, botella bueno Traidor Uy, estuvo cerca, estuvo cerca La tontita, ¿qué va a hacer la tontita? No ¡Ponta, va! ¡Palló! ¡Traidor! ¡Sí, señor! Y ahora sí Bien, 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 bien ¡A correr! ¡Eso! ¡Eso es el que es una superbomba! ¡Sí, señor! ¡Ay, no! ¡A ver, ahora sigue! ¡Ah, no! ¡Ay, ya sé lo que va a pasar aquí! ¡Ya sé lo que va a pasar aquí! No... Lo van a copiar ¡Liztara! Un antibody tiro Suicidación máxima ¡Oh, Dios santo! ¡No puedo creer tanta maldad! A ver Si, hay, hay, hay No, ¿qué es eso? Ah, me lastimé Oh, la Sayaguz, la Sayaguz, o sea, la Sayaguz No, se enfermó la Sayaguz La hija, ¿qué va a hacer la hija? Ah, ya sé lo que iba a hacer, me voy a implantar en la bomba No, ahí viene Traidor Ahora sí, ya me enojé, ya me enojé Ya me enojé, ya me enojé 200 Tenía que hacerlo Mmm Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja... En serio ¿Qué haces? No, la va a rematar a la Saiyaguz La ha rematado ¿Estás loco? Ah, la mandó Sí, señor Nada, mejor este Ya Ahí está Cuidado Cuidado, cuidado Ah, la fallé No va, la fallé Fallaste Sí, señor Ya Ah, no, 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 no De la frijolita, de la frijolita Ah ¿Se sacrificaron? Sí Oh, Zero ¿Se sacrificaron los tres? ¿Leckes? Se mandaron solito. Si señor. Ya, ahora si los hay a pecho. Ya. Enemijo a las doce. Eso ahí. Ya te pillaré yo. Ay no, esa frase por favor. No, la mató. No, no, no. Qué feo. Me mataron lo que es la Sayaka, la Sayechibusa, por favor. Haz algo. Ya. Ahora es mi turno. Me los va a pagar. No. Uy, pero le tenía a la. Le tenía a la maldita. La abeja. Vamos a la abeja. La abeja ha volado ahora. No. Qué. No. No, 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 no. Ya. Ya, ya. Ahora si esto huele, huele por sangre. Ahora si me voy a vengar de todo lo que me han hecho. No. Me voy a vengar de todo lo que me han hecho. No, 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 no. No, 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 no. Qué imbécil. Empate. Chao. No. 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 final de la ronda 2 el mejor gozano de la ronda hija frijolitas entero que causó estragos soy chibi usa en serio el 6 ahora si vamos con el desempate el desempate por favor ya vamos con el desempate vamos con el desempate si señor uy que es la gas uy de cualquier la ahora si empieza con la bastarda dispara a correr no mandó su propio equipo a matarse pero en serio por eso le llaman la bastarda por eso le llaman la bastarda si señor viciada la loca perfecto es que a veces no se cual poner ya voy a poner esta yo disparo ahora ya eso y manda a volar uno un gosanito jajaja 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 ok si señor ah verdad que esta con ellos jajaja 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 oi viene oh 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 dijo viva la sayaguz ooooh ooooh casi 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 la mata si señor y la sayaguz ya no me mate ni siquiera pude y se cayó ay no te creo pero que golpe no por favor que más respeto hay que darle a la batarda ah ya se bueno se que a mi equipo no lo puedo sacrificar pero voy a tener que hacerlo voy a tener que hacerlo por el bien del equipo así es ya y aunque a la batarda hay que hacer la suicidación no tengo de otra enemigo aladote a correr perdón la osalla de Dixie se ha salvado si señor que suerte nada serio jajaja y falló a propósito jajaja 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 oh que me tiene harta la batarda me tiene harta me tiene harta jajaja tenía que ser sí señor jajaja 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 que va a hacer jajaja 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 a quien falta a la hija a la hija a la hija a la hija says jaja por favor ah no va a caer ahí no 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 a la olseta a la olseada a la oliseada ya hay eso vamos con la olseada eso la olseada va a dar un punto por ahí jajaja 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 la olseada va a dar un punto jajaja Nooo la bastarda Nooo Tenía que ser la bastarda En serio, no, la bastarda no, porque siempre a ella Me la imaginaba Nooo ya lo elimino Si señor Ay no Tengo otra opción de eliminarla Por favor Lo siento Ya tenías que morirte Ay que buen salto Busón al agua Si señor No 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 que injusto, que injusto, ganaron las frijolitas ganaron las frijolitas a ver, aquí es ronda 3 el mejor gozando la ronda de la ronda le hicieron las frijolitas, número máximo de blancos destruidos de un solo tiro, bastarda el tiro que causó mayores estragos, bastarda ahí tenia que hacer la bastarda pero si bueno gente muchas gracias por vernos y ojalá que les haya gustado porque ojalá que se viene muy a full con este juego y eso así que muchas gracias y besitos ya para todos chao chau 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 Gracias por ver el video.